Estamos en la instalación de una chimenea recuperadora. Es una chimenea que trabaja con agua, lo cual significa que a través de esa agua que calentemos aquí podremos inyectarla en el suelo radiante si tuviéramos o radiadores convencionales y poder calentar toda la vivienda, no solamente la estancia donde esté ubicada la chimenea. Esta chimenea tiene una potencia de 27 kilovatios, una potencia para en torno a los 250 metros cuadrados de vivienda. Podemos observar que la conexión de la salida de humos se ha realizado en acero inoxidable aislado, en particular acero inoxidable de la aleación IC316L, que es la que el RITER especifica para este tipo de combustible sólido y que además da una durabilidad al conductor muy por encima de cualquier otro acero inoxidable y por supuesto de las típicas salidas de humos de galvanizado helicoidal que solemos ver en tantas instalaciones. En la parte hidráulica de la chimenea recuperadora de agua, lo que observamos es primero una vaina por la que le demos la temperatura del agua, una bomba circuladora que es la que nos llevará el agua ya caliente al circuito de consumo y tenemos como algo así quizá más excepcional una válvula de tres vías que permite homogenizar la temperatura en la camisa de la chimenea recuperadora hasta que esté a suficiente temperatura como para lanzarla al circuito de consumo que puede ser de radiadores o de suelos radiantes a través de un volumen de inercia, etc. Aquí podéis observar una válvula de seguridad por temperatura para que la chimenea nunca alcance una temperatura superior a los 90 grados. Aquí vemos la salida y aquí vemos el retorno con un sistema de vaciado para un eventual mantenimiento. Una de las ventajas que siempre han tenido las chimeneas es que el aire de la combustión suele venir de la sala en la que estamos con lo cual, aunque la radiación de calor sea muy confortable, el trasiego de aire hacia la chimenea produce sensación de pie frío. Pues esto lo estamos evitando en esta ocasión, aspirando el aire desde el interior. Con esta toma que hemos incorporado a las chimeneas, tomamos el aire de la combustión de fuera y podemos regularlo a través de este sistema mecánico con una clafeta. De esa forma evitamos esa sensación de pies fríos y además conseguimos una combustión estanca. ¡Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause for our good friend, Mr. Malford Milligan!